La Universidad Autónoma de Encarnación en la mañana de este viernes realizó la presentación del programa del Congreso Internacional de Ciencias, Diseño, Tecnología en la sala del Consejo de la UNAE. Estamos realmente en las puertas de tres congresos muy grandes, muy importantes, que los vamos a estar desarrollando desde ahora hasta fin de año. Y hoy estamos reunidos para hablar de este gran congreso, el cuarto congreso internacional de ciencia, diseño y tecnología, que tiene como eje central, como tema central, ciencia, diseño y tecnología en la construcción de ciudades y comunidades inteligentes y sostenibles. Un tema que realmente está en auge, que nos convoca como encarnacenos, que nos convoca como país y que tenemos el gran honor de ofrecer a toda la comunidad. El congreso está organizado por la Facultad de Ciencias, Arte y Tecnología, que incluye las carreras de arquitectura, análisis de sistemas informáticos, diseño gráfico y diseño de modas. Tiene los ejes de los temas centrados en esas carreras, pero sin embargo hay otras temáticas también incluidas en el congreso, además de estas. Y todo el programa es abierto a los profesionales que tendrán la oportunidad de actualizarse, ya que tendremos la presencia de expertos que vendrán, cuatro expertos que vendrán desde España, desde la Universidad Politécnica de Valencia, también desde la Universidad de Valencia y desde la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Estarán llegando la próxima semana, así como grandes referentes a nivel nacional y local. Este congreso se va a celebrar la parte central los días 28 y 29 de octubre, viernes, tarde, noche y sábado de día. Sin embargo, hay actividades gratuitas que ya iniciarán desde el miércoles, 26 talleres que están dirigidos a estudiantes del tercero de la media, como también al público interesado en general, talleres sobre moda, talleres sobre arquitecturas, talleres sobre elaboración de cortometrajes. Es realmente un programa muy interesante y reitero, abierto a toda la comunidad, a los profesionales interesados y, por supuesto, a los estudiantes de todas las universidades de nuestro país. Estoy acompañada aquí por las personas que me van a ayudar a desarrollar este programa y quiero destacar que está declarado de interés nacional por el Consejo de Ciencias, Arte y Tecnología y que también cuenta con una financiación de este ente. Hemos concursado un proyecto a ciudad adjudicado y con mucha alegría por eso podemos ofrecer este altísimo nivel de congreso aquí en nuestra ciudad de encarnación. Esta actividad se va a desarrollar a partir del 26 de octubre y el viernes 28 y sábado 29 de octubre comenzará lo que será el Congreso Internacional de Ciencias, Diseño y Tecnología en la sala del Consejo de la UNAE.